Música Con tubos, con piedras, con machetes y empezaron a agredir a quien se les ponía enfrente las más agredidas fueron mujeres las pimientas, golpearon a una familia completa a una señora, a su hijo, a su esposo y ya ahí quedó, tratamos de calmar las cosas se decidió para hacer un poco de presión hacia las autoridades 21 millones de pesos, que es una lana que muy pocas veces se ha visto en nuestro municipio pero aquí hay un algo más que se oculta la empresa que está por realizar esa obra o los compromisos que hay viene siendo parte de la propia gobernatura les abrieron paso, tanto los de Atatlauca como los de acá les dejaron que los golpearan y les hicieran lo que les hicieran ellos no intervinieron en nada como al mismo tiempo también aquí no hicieron nada ¿los policías presenciaron la agresión y no intervinieron? jamás, jamás hicieron nada hicieron caso omiso de las agresiones que tuvimos desde la mañana y en la tarde en el kilómetro 88 se hablaba de policías retenidos ¿fue así? no, nunca tuvimos a ningún policía simplemente nosotros cuando llegamos aquí la gente ya estaba enardecida porque ya se había enterado de que habían golpeado allá a la gente entonces aquí la gente se juntó entonces fue que agarraron las patrullas simplemente la gente enardecida que sus familias fueron agredidas nada más fue fue, haga de cuenta que en contestación de que los policías estaban estaban resguardando este grupo de delincuentes que dicen ser los lidios la policía, perdón obviamente por órdenes de la presidenta con esto del tema del mando único la policía que ustedes señalan que estuvo haciendo estas cosas y operando ¿es policía municipal al que usted está mandando o es policía estatal? es policía ambas son estatales son municipales y son y son mando único ¿qué momento deciden que todos tomar las patrullas? ¿las patrullas llegaron a estar ¿las voltearon o ustedes las patrullas? ellos llegaron aquí y realmente la gente los tomó y adelante nosotros veníamos en camino cuando ya vimos que la gente estaba enardecida nosotros pedimos la destitución de la presidenta ¿cuál es el nombre completo? de la presidenta María de Juizúz Vital ¿de qué partido de semana da ella? de TRD junto con Graco que se respete el terreno de los túneles y se haga en otra parte nosotros pedimos la destitución de ella y pedimos que se cancele que se cancele esa obra del mercado ¿es una obra completamente municipal o es una obra que tiene recursos estatales o el aval de la presidenta de la obra? es un recurso es un recurso federal que viene de allá 11 del federal se reubique nada más 7 del estado y 3 del municipio ¿quién ejecuta la obra? ¿el ayuntamiento o el gobierno del estado a través de las instituciones de obras? el ayuntamiento ¿el año ya hizo algún dictamen o están a la espera del dictamen del INE? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!